El médico de cabecera de Esla Mañana de Guadalajara, Ramón Bernado, ya está aquí listo además con un tema muy interesante por lo mal que se pasa cuando se sufre y por lo poco que se habla, porque como dice el anuncio, se sufren en silencio. Vamos a hablar de las hemorroides. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues tienes toda la razón. Lo de las hemorroides, se cuentan que uno tiene hemorroides y que le duelen y que está molesto y tal, se cuentan muy pocas personas, porque estas cosas siempre son un poco como íntimas, ¿no? Sí. Y entonces, la verdad es que las hemorroides, que ya sabes, las hemorroides solamente son venas dilatadas. Además, si son en la zona de la piel alrededor del ano serían hemorroides externas y si son dentro del canal del ano o la parte inferior del recto serían las hemorroides internas, ¿no? Y son solo venas dilatadas, varices al fin y al cabo, ¿no? Es muy frecuente además, el que tiene varices en las piernas tiene hemorroides, ¿vale? Sí, es muy frecuente. Es una asociación frecuente y suele ser por un factor genético en el que hay una falta de fibrosidad o de elasticidad del sistema venoso, ¿no? Y el factor hereditario es muy frecuente, por supuesto, de padres hemorroicos, hay hijos hemorroicos, ¿no? Entonces, las hemorroides, pues generalmente muchas veces son indoloras, no dan problemas, únicamente se notan en la parte externa o incluso pueden manchar las heces, ¿no? Que es característico el sangrado de las hemorroides que sea como unas gotas que caen encima de las heces o en el papel higiénico, ¿no? O sea, cuando una persona tiene esas gotitas que han caído encima de las heces o mancha el papel higiénico, casi seguro que es por hemorroides, ¿no? Si las heces van mezcladas con sangre, no es por hemorroides. Eso es otra cosa. Eso viene de antes, por así decirlo. Claro, eso es una rectorragia y eso hay que hacer colonoscopia. Ojo con eso, ¿eh? Cualquier sangrado en las heces hay que hacer colonoscopia. Ante la duda, colonoscopia. Insisto en esto mucho, ¿vale? Que distinguir simplemente por cómo son las heces y la sangre, si es solo unas hemorroides o es algo más, es complicado, aunque las pistas que he dado son importantes. Pero las hemorroides a veces sí que pueden molestar, pueden picar y pueden doler, doler y mucho, ¿no? Y encima tiene uno la sensación de que tiene ahí una coliflor, ¿no? Una cosa tremenda que le molesta muchísimo, ¿no? Y si ya se trombosan, que es una cosa que puede ocurrir, que dentro del hemorroide se forma un trombo, entonces el dolor es intensísimo, es prácticamente insoportable. Se nota además un bulto en el ano que es dolorosísimo, que tú te tocas con el dedo y el dolor que sientes es tremendo, la trombosis hemorroidal, ¿verdad? Y claro, pues en todos estos casos es preciso consultar al médico, ¿no? Si hay sangrado, es obligatorio ir al médico, es obligatorio hacer colonoscopia, hay que distinguir, la colonoscopia sirve para el diagnóstico de las hemorroides, pero también puede descartar que no haya otro proceso, un proceso tumoral, que pueda causar el sangrado. Una pregunta que me está viniendo, creo, cuando el sangrado es debido a las hemorroides, evidentemente eso significa que algún pequeño vaso se ha roto y por ahí está habiendo una pequeña hemorragia externa que se ve, como decías, en el papel o en las heces. Eso, no sé, es peligroso, tiene que ser peligroso por narices, eso de sangrar por cualquier lado siempre implica un peligro, ¿no? Ya no solo por la sangre que escapa, sino por las bacterias que pueden entrar por ese mismo orificio. Sí, vamos a ver, mira, muchas veces el que sangre un hemorroide significa que se descongestiona y alivia las molestias al paciente. A veces el sangrado tiene un efecto de alivio de las molestias, ¿no? Porque una hemorroide muy congestiva, muy congestionada, que de pronto se rompe y sangra, pues produce alivio, ¿no? Efectivamente, sangrar es inconveniente siempre y si además uno sangra mucho y mucho tiempo, más que mucha cantidad, que suele ser poca, pero sangra mucho tiempo, puede hacer una anemia, puede hacer una anemia por pérdida de sangre, ¿vale? Yo no es una cosa esta que diga posible, sino es una cosa que yo he visto en consulta en más de una ocasión, ¿vale? O sea, que el sangrado reiterado de las hemorroides puede producir anemia. Respecto a que eso se infecte, en contra de lo que la lógica nos podría decir, porque, claro, como bien dices, estamos abriendo, si hay sangrado, una puerta de entrada y las heces van a pasar por ahí, ¿no? O sea, que elemento más contaminado que las heces no podemos imaginar. Pues no, no es un riesgo real. Es las infecciones de las hemorroides o de la zona por esta cuestión no se produce o se produce de manera muy, muy extraordinaria, extraordinariamente extraordinaria, ¿vale? Bueno. Porque el organismo tiene unos mecanismos preparados para este tipo de contingencias, diríamos, y tiene una protección importante. Hay una protección importante. Bueno. Ya sabes que desde el desconocimiento, digo, por donde sale sangre, pueden entrar rebaceras y sobre todo en esa parte que, por su naturaleza, está siempre tan infectada. ¿Tan infectada? Sí, claro, claro. Bueno, ¿por dónde seguimos analizando las hemorroides? Mira, ¿cuáles son las causas de las hemorroides? Ah, claro. Mira, las causas son, en la mayoría de los casos no hay algo definitivo, ¿no? Hay una causa directa, ¿no? Sí que hay cosas que lo favorecen, ¿no? Por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento es la causa básica, diríamos, que está presente casi en todos los casos del estreñimiento, ¿no? De las hemorroides. El estreñimiento provoca hemorroides porque tenemos que hacer grandes esfuerzos en la defecación y eso aumenta la presión intradaminal, aumenta la presión en las venas hemorroidales y se producen las hemorroides, ¿no? Estar mucho tiempo sentado en el inodoro también es un factor favorecedor de las hemorroides, ¿vale? Otro factor favorecedor es la obesidad, ¿vale? A veces obesidad, estreñimiento, estar mucho sentado, son cosas que van casi unidas, ¿no? Y que van muy relacionadas. La falta de actividad física. El ejercicio físico es un buen estimulante del aparato digestivo, es un buen estimulante de la defecación. Si uno hace sedentarismo, en lugar de senderismo hace sedentarismo, pues tiene más propensión a tener hemorroides. Las embarazadas, como les aumenta mucho la presión intradaminal, es muy frecuente que durante el embarazo aparezcan hemorroides, que afortunadamente después del embarazo desaparece, ¿vale? ¿De acuerdo? Las dietas pobres en fibra. La fibra vegetal ayuda a combatir el estreñimiento, a mantener las deposiciones adecuadas, aparte de otros muchos beneficios. Y hay que recomendar siempre el uso de fibra vegetal, ¿verdad? Y luego el ritmo de vida irregular. Me explico. Hay muchas personas que salen de viaje fuera de casa y no van al servicio porque pierden el ritmo, dejan de beber el agua suficiente, comen menos fibra, etc. Y entonces dejan de ir al servicio y tienen entonces hemorroides cuando van, ¿no? Porque tienen que hacer un esfuerzo defecatorio muy intenso. Luego hay una predisposición, como te decía al principio, genética. Hay personas que tienen predisposición a tener hemorroides, incluso desde la infancia, ¿no? Y que es así y es difícil, difícil de controlar a una persona que tiene esa predisposición genética, incluso sin estreñimiento, pueden tener hemorroides, ¿no? Las complicaciones, pues el sangrado que ya lo hemos dicho, las hemorroides a veces se estrangulan. Eso, como forman una especie de pedículo, se pueden estrangular y esto causa un dolor tremendo que necesita, en muchos casos, cirugía, ¿no? Igual que el coulo, la trombosis hemorroidal es también muy, muy, muy dolorosa. No son peligrosos ninguno de los dos procesos, de eso no se muere nadie, ¿no? Pero sí que causan un dolor tremendo y a veces la única solución del coágulo es hacer una pequeña incisión en la hemorroide, con anestesia local, por supuesto, para evacuar el coágulo simplemente y eso se soluciona. Es una cosa que yo he hecho bastantes veces en urgencias a lo largo de mi actividad profesional y es una de las cosas que más agradece el paciente. Entonces, se lo haces a un paciente eso y está eternamente agradecido. Ah, yo pensé que esto era tema de especialistas, ¿no? De este tipo de cirugía, pero me dices que es una cirugía menor que en un momento dado lo puede realizar en un... Es que, claro, es extremadamente sencillo. La técnica es muy fácil. Anestesias localmente. La hemorroide afectada, que es una hemorroide que se ve roja, de color vinoso y que tocas y duele una barbaridad. Anestesias y con un simple bisturí produces una pequeña incisión, sale el coágulo y el paciente está aliviado. No hay que hacer más, lo explico. O sea, que es una cosa sencilla. Hombre, si estás en un medio, hablo en el medio rural o en otros medios que he trabajado yo, pero, claro, si estás en un medio donde tienes un acceso directo al cirujano, pues, que lo haga el cirujano, lo explico, ya no lo haces tú, pero si es un medio en el que el acceso al cirujano va a ser complejo, pues, se puede hacer desde una consulta de atención primaria de manera muy sencilla. Es decir, que los que se encargan de las hemorroides, hablando de cirujanos, son los cirujanos generales. Hay una especialidad en medicina que se llama cirugía general y del aparato digestivo. Y estos son los especialistas que se encargan también de las hemorroides. Hay una parte dentro de la cirugía general que es la proctología, que es un grupo de cirujanos que diríamos que dentro de la cirugía general se especializan en las enfermedades del ano, ¿no? Que son los proctólogos y serían, pues, los especialistas de las hemorroides, de las fisuras anales y de las fístulas, ¿verdad? Sí, es lo que te iba a preguntar porque, claro, hay mucha gente que todavía no tiene claro cuál es la diferencia o incluso cuando está sufriendo en sí mismo no sabe si lo que tiene es una hemorroide, si tiene una fístula o si tiene una fístula. Así que es lo que te iba a pedir, que nos describas un poquito cuáles son las diferencias y, por supuesto, el tratamiento del uno y del otro, si son diferentes. Claro, mira, la fisura anal es una herida en el ano. Es una herida que cada vez que uno tiene deposiciones se abre. Se abre y duele, y duele. Me acuerdo que cuando estudiábamos la carrera tenía un compañero con el que estudiaba que sacaba como refranes de todas las enfermedades o de muchas para acordarse, ¿no? Y decía, fisura anal, dolor infernal, ¿verdad? Para acordarse. Y efectivamente es así, es una cosa que duele mucho y que puede tratarse con pomadas anestésicas y tal, pero que muchas veces requiere cirugía, ¿no? La hemorroide, la hemorroide es una vena dilatada, lo explico, que no suele ser, suele ser molesta, pero no suele ser muy dolorosa, salvo que se estrangule o que se forme un coágulo dentro, que se trombose, ¿vale? Y luego la fístula, la fístula es un trayecto, es un conducto patológico, anormal, un trayecto que se forma alrededor del ano. Por eso se llaman fístulas perianales, que a veces van del ano a la piel, a veces del ano al ano, ¿me explico? Es como si fuera un túnel, por así decirlo, un microtúnel. Un túnel es un conducto patológico, ¿no? Y de ahí eso está casi, podríamos decir que perpetuamente infectado y de ahí va saliendo pus, sangre y secreciones, ¿verdad? Y la cirugía de las fístulas es una cirugía poco agradecida porque te operan y tal, pero muchas veces es difícil operarlo, es difícil conocer el trayecto, es difícil que eso cicatrice, es una zona delicada. Entonces, son cosas diferentes. La fisura anal no deja de ser más que una herida, la hemorroide vena dilatada y la fístula es un conducto patológico, un conducto que se abre generalmente porque ha habido previamente una infección. Ha habido previamente un acceso, una bola de pus, y eso se ha evacuado, pero el trayecto que formó en su tiempo esa bola de pus queda y queda ahí a veces comunicando cosas importantes, a veces se forma una comunicación entre el ano y la vejiga o entre el ano y el útero. O sea, que fíjate que pueden producirse comunicaciones complejas, ¿no? Y eso es una fístula, que es un trayecto, un conducto, un tubo, como quieras decirlo, en el que va a estar infectado casi por definición y va a comunicar, a veces puede comunicar el ano con el exterior y eso produce una secreción continua, muy molesta y tal en el paciente. Cosas diferentes. Oye, ¿cómo podemos prevenir las hemorroides? Pues previniendo el estreñimiento, ¿verdad? Comiendo muchas cosas con fibra, beber líquidos abundantes, a veces agregar fibra a los alimentos, ya sea del tipo que sea, ¿verdad? Metilferulosa y tal. Esfuerzos abdominales, evitar los grandes esfuerzos, levantar grandes pesos, sobre todo si ya tienes, porque eso puede empeorarlo, ¿no? Y luego, hacer ejercicio físico. Ya veis que el ejercicio físico lo metemos en todos los sitios porque siempre es conveniente. Evitar estar sentado mucho tiempo. Y hay una regla de oro, que no de las hemorroides, hay una regla de oro, hay varias reglas de oro, pero uno siempre la de evitar el estreñimiento y otra regla de oro es no usar papel higiénico. Si tienes hemorroides, no uses nunca papel higiénico. Y digo nunca, porque el papel higiénico, por muy suave que sea, por muy perrito, escótex, que tire del papel, ese papel es lija para las hemorroides. Las hemorroides, después de ir al servicio, uno se tiene que lavar en el bidé o en la ducha. Y se tiene que lavar con agüita fría, fría, ojo, fría, y jabón, jabón normal y corriente, no debata que sea jabón especial, ni nada parecido. Jabón y agua fría, ¿vale? Fría. Y luego, aclarado bien, con agua fría, y secado con una toallita, con una toallita de felpa normal y corriente, de estas pequeñitas, que todo el mundo tiene en el armario de su casa y que nadie sabe para qué son, son para eso. Son para eso. ¿Vale? Muy bien. Entonces, entonces nunca usar papel higiénico. Y dice, bueno, y si estoy fuera de casa, pues te llevas en el bolsito, unas toallitas, pero eso tiene que ser la excepción. Tienes que lavarte con agüita y jabón, ¿vale? Y es la manera siempre fría. El calor para las hemorroides es mortal, ¿verdad? Yo he visto casos, y lo digo ahora que viene el invierno, estos asientos calefactables, que ahora están muy de moda, que son muy cómodos, que te calientan los riñones y el culito, pues son muy poco adecuados, porque el que tiene hemorroides se las pone como coliflores, ¿vale? El calor dilata las venas y dilata las hemorroides, ¿vale? O sea, yo también he visto casos de personas que, oye, por comodidad o por estar más caliente, se han sentado encima de un radiador y eso les pone las hemorroides como coliflores. Entonces, nunca aplicar calor y los asientos calefactables son poco adecuados, poco adecuados, ¿vale? O sea, no... innecesarios, hay modo de ver, y poco adecuados. Y desde luego, si tienes hemorroides, nunca, nunca, nunca usarlos, ¿vale? El diagnóstico de las hemorroides generalmente te lo da el paciente. Viene al paciente y te dice, tengo unas almorranas que no me aguanto, ¿no? O sea, ¿qué hago con esto? O tengo almorranas desde hace mucho tiempo que me sangran contándote los síntomas. La inspección muchas veces es suficiente, o sea, simplemente verlo, ya ves las hemorroides, no te falta hacer mucho más. Y si no, el tacto rectal, si son internas y no se ven externas, el tacto rectal, pues ayuda al diagnóstico de las hemorroides internas, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos más sobre esta patología de la que nadie, o casi nadie habla, aquí en Eslamiana de Guadalajara. Quiero decir que el 90% de la población tiene en algún momento hemorroides. vaya, o sea, es... El 90%, ¿eh? Es tremendamente común. Es muy común, o sea, que el que diga, yo nunca he tenido hemorroides desconfía, puede estar mintiendo. Extraño, porque bueno, puede ser un caso puntual, por las razones que has descrito. No, no, pero que me refiero que del 90% de aquellos que dicen, pues yo no he tenido nunca hemorroides, pues a lo mejor si lo has tenido ni te has dado cuenta, simplemente, pues aquel día que ibas extrañido y te molestó un par de días después, pues eso era y no le diste más atención porque ya se pasó el episodio y solucionado. Pero en cualquier caso, lo mejor yo creo que en primer lugar prevenir, dejarnos de sedentarismos y de asientos calefactados y si a pesar de todo no podemos con ellos y a pesar de todo no nos quejan, por supuesto, ir al especialista ahora que sabemos que no pasa nada por decirle al médico oiga, ¿qué es que me pasa esto? El proctólogo, José Luis, hay que ir al proctólogo. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por seguir ilustrándonos al respecto de, fíjate, algo tan próximo como nuestro propio Google que muchas veces tanto desconocemos. Gracias y hasta mañana que hablemos de cine, ¿vale? Mañana hablamos de cine. Muchas gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte. Gracias.